trae repercusiones y consecuencias, y eso es lo que vos estás preocupado, porque bueno, toda la rosca política y el análisis, pero y vos, tu bolsillo, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque va a querer revertir, por supuesto, esta situación y estos números, Ernesto. Vamos a ver medidas que ya empezaron hoy, pero digo, para la gente, Ernesto, ¿qué va a haber? Bueno, para la gente va a haber varias medidas. La primera de todas que estamos viviendo y que hay que empezar a hablarlo en algún momento, es que esta corrección del tipo de cambio va a traer inevitablemente un aumento en los precios de las góndolas, lo que va a ser inevitable a que el gobierno empiece a tratar de tener una negociación directa con los que ofertan la grande cantidad de alimentos en la Argentina, porque con esta situación lo que van a intentar es asegurarse la oferta. En la Argentina hoy estamos empezando a tener una complicación grave, la Argentina está entrando en un proceso de estanflación, esto si no estamos ya, estamos entrando, digamos, quiere decir, una cierta caída de la actividad económica con un aumento sostenido de los precios. Estas medidas que Sergio Massa va a poner en funcionamiento van a ir encaminadas a mejorar el ingreso de los argentinos. ¿Cómo? Bueno, a través de transferencias directas. Ya ayer veíamos el tema de los bonos, la posibilidad de que se mejore el salario de los trabajadores a través de algún aumento nominal y por sobre todas las cosas la mejora en algunos programas sociales, que eso va a hacer que la Argentina empiece a tener un poquito más holgada el bolsillo de los que más lo necesitan. No olvidemos que en la Argentina, desde el año 2009 a esta parte, la cantidad de programas y la cantidad de ayudas sociales y subsidios ha crecido de una forma muy fuerte y no se vio interrumpida ni siquiera en el gobierno de Mauricio Macri, en el cual los subsidios y las ayudas sociales y los programas sociales se vieron multiplicados por cientos de miles, no es menor, digo esto, y me parece que hay que empezar a ver durante las próximas horas, ¿qué ocurre? Todo esto va a ser monitoreado también por el Fondo Monetario Internacional que se va a reunir para ver cómo le presta a la Argentina, mejor dicho, cómo le presta, cómo le desembolsa a la Argentina estos 7.500 millones de dólares que en la próxima semana deberían llegar a la Argentina. Bueno, en el medio tenemos un dólar que vemos que quedó más o menos estático después de ese impulso. Yo me acuerdo de lo que decías vos, Ernesto, la semana pasada, ese dólar a 800, ¿no? A 700 habías dicho, perdón. Yo te dije que lo que hablaba el mercado, en caso hipotético de que hubiera un cimbronazo muy fuerte para el... ¿Para los mercados? No, no, para Unión por la Patria, que muchos analizaban la posibilidad de que llegara a 820. La realidad es que hoy el dólar va a estar atado a la posibilidad de que la Argentina engorde las reservas que hoy están en el Banco Central. Hoy las reservas netas de la Argentina están por abajo de los 7.000 millones de dólares. Algunos señalan que cercanos a los 10.000 millones de dólares. O sea, quiere que a la Argentina le faltan dólares para intervenir en el mercado. A la Argentina, quiero decir, el Banco Central, necesita imperiosamente de que lleguen los dólares del FMI o, en su defecto, que se amplíe el swap con China. Lo que necesita son dólares de efectos. Se agarra la cabeza, Fabio, ¿no? No, porque yo quiero saber, a ver, ¿por qué está vacío? O sea, son unos ineptos los que conducieron este país. ¿Qué cosa está vacío? ¿Por qué? Todos los políticos, las reservas. No, no es que están vacías. No, ¿cómo? ¿Cómo no? Está vacío, está negativo. Ahora, ¿por qué la gente, los grandes negociadores? Porque uno parece que son los comerciantes, las pequeñas pymes. ¿Por qué los grandes empresarios sacan la plata afuera? ¿Hay complicidades? ¿Por qué tiene que pagar los platos rotos la pobreza? Qué contradictorio, ¿no? Todo. Todos los pobres, somos más pobres todos. Mientras los demás la pasan bomba. Porque, a ver, vuelvo al tema. Ministro de Economía no puede caminar por la calle. Siempre anda blindado en una camioneta. Bueno, pero eso son... Lamento mucho, no sé la familia cómo la pasará, ¿no? Porque... Pero, Fabio, Fabio... ¿Qué político puede caminar? No, la verdad, pero ¿sabés que todo lo que decís, y está bien, es tu opinión y es tu vivencia? Ahora, vos decís, la gente no pide nunca una boleta, una factura. Todo eso es en negro. Bueno, digamos, es como una profecía autocumplida que nos vaya mal. ¿No? Nos votamos, nos pedimos... Esperá, esperá, esperá. Todo está atado con alambre, Argentina. Nosotros los peluqueros, yo tengo un problema. Apareció un sindicalista que después se metió en... Que hoy el padrino es Andrés Rodríguez, lo tengo denunciado con Pablo Oliveto, se hizo millonario. Nosotros no estamos regulados. Yo presenté, me peleé con Horacio, me peleé con Santilli para sacar la ley de los peluqueros. Por ejemplo, ustedes van a la peluquería. ¿Alguno controló si le cambian la chilet? Yo manejo armas, una tijera y una navaja. Crucé la línea municipal, la tengo adentro del saco. Es un arma blanca. Y hoy con el flagelo de la droga. Yo lo vivo con chicos que laburan. Están drogados, no vienen y te cumplen. Y viven de la droga, fuman. Han podrido todo el tejido social. Bueno, en el medio, como decía yo, estamos todos intentando analizar nosotros de este humilde lugar. Te agarrás los bolsillos. Si hay algo, yo no tengo nada. Ahora, Martín, entiendo que los días que se vienen van a ser un poco fluctuantes en cuanto al tema del dólar, de la economía. ¿Qué vislumbrás vos en esta semana? Por lo menos, no te pido futurología en septiembre, ahora, esta semana. Bueno, esta semana quizás es más difícil que de acá a septiembre. Ah, bueno. Pero, mirá, hago un ejercicio rápido. Si el dólar está a 600 pesos, para hacer números redondos, y la inflación de un mes es 10%, entonces ese dólar aumentaría, como aumenta en cualquier otra cosa, 60 pesos. Si el dólar estuviera a 70 y hay una inflación del mismo 10%, ya no aumenta de a 60, aumenta de a 70. Es decir, que lo que nosotros ahora estamos viendo, que fluctuaciones que para nosotros son mucho más altas, psicológicamente, las vemos mucho más preocupantes, porque vos decís, uy, subió 10 pesos, subió 20 pesos. Ahora, ¿cómo se mueve el dólar y la inflación? Se van moviendo parecido. A veces gana uno, a veces gana el otro. ¿Qué pasa hoy? Bueno, lo que hoy pasa es que este sistema económico, este régimen, el CEPO, hablo del CEPO. Bueno, ahí está. El CEPO, tratar de sostener un dólar que no es el verdadero dólar, es imposible. Bueno, pero acá también han dicho la cuestión varios dirigentes, o yo lo escuché, por ejemplo, a la RETA, decir de esto de unificar un solo tipo de cambio. Hoy lo veo como utópico. Hay como 11, 15, ¿no? Es utópico también. A ver, es absurdo que haya la cantidad de tipos de cambio que hay, pero también me parece utópico que se pueda todo minimizar a un solo cambio. Lo que pasa es que gran parte de las medidas que va a tomar Sergio Massa, y esto tiene que ver con lo que yo te estaba contando recién, tiene que ver con reducir la presión impositiva, por ejemplo, a la importación de muchos bienes. Porque es lo que está trabando en la cadena de producción, gran parte de lo que es la producción y la oferta de bienes y servicios, sobre todo de bienes. A ver, hay que decirlo con claridad, en la Argentina se le van a bajar los impuestos a una gran cantidad de bienes importados, con el fin de contar que esos bienes empiecen a estar en el mercado. Hay muchas, 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 muchas empresas que están con muchos problemas para importar bienes. Por ejemplo, la industria automotriz tiene graves problemas, otras industrias tienen graves problemas, y esto es una de las medidas que va a tomar muchos beneficios para las primes, muchos beneficios para los emprendedores, muchos beneficios para los importadores, y sobre todo, y esto es fundamental, van a continuar y van a acelerar el proceso de precios justos. Porque claramente con esta devaluación del 22% del tipo de cambio oficial, inevitablemente esto va a terminar en las góndolas. Entonces lo que van a acelerar es ese proceso. Dará el resultado o no, eso nadie lo puede saber. Bueno, el Fondo Monetario está pidiendo un 80% de devaluación, que es lo que está diciendo que estabilice el dólar. 80%. Lo que pasa es que la devaluación se da cuando vos tenés... Eso es posible, no lo quieren hacer, y en algún momento la bomba explota sola. Pero pará, dejártelo una martinar. La idea de la devaluación es cuando vos tenés un tipo de cambio fijado por el gobierno. Si vos tenés un sistema normal, como en Uruguay, en Chile, en cualquier parte del mundo, en donde el valor del dólar o de cualquier otra moneda la pone el mercado, eso es un dólar que es único, que cualquiera va a comprar, cualquiera vende, y ese dólar no tenés que estar devaluando todos los días, decidiendo o no decidiendo. Acá la verdad es que se han puesto la soga en el cuello. El gobierno se ha puesto, como las herramientas que conoce este gobierno, son apretar a los empresarios, apretar las casas de cambio, apretar a los bonos, siempre es apretar. No sé hasta qué punto. En vez de decir, no, che, vamos a corregir y vamos a incómodar. Porque los autos los importan a dólar oficial y te lo venden a dólar. No, no, algunas cosas siguen. No, por eso. Ahí es importante lo que dice Martín acá, que me parece importantísimo. ¿Y cuáles serían otras medidas a tomar? ¿Cuál vos considerás que serían medidas a tomar que podrían frenar un poco el crecimiento inflacionario? O sea que... Tenés que normalizar la economía, tenés que salir de la idea de... Pero cómo frenás la inercia, porque vos la normalizás hoy, pero igual tenés muchos meses de inflación. Es que los tenés igual. Ah, bien. Los tenés igual. ¿Cuál va a ser la inflación del mes que viene? ¿Más baja o la misma? Alta. Bueno, perdón, mañana se conoce. ¿Sabés cuál es el problema? La credibilidad del pueblo. Pero mañana se conoce. Vos no podés hacer nada si no tenés credibilidad de la gente y del ciudadano. Estoy muy de acuerdo. Le guste a quien le guste. Nadie va a poder implementar un plan si no tenés el apoyo del pueblo. Kirchner pudo salir adelante porque tuvo el apoyo del pueblo. Y después empezó a desbarrancar. Empezó a desbarrancar. Un año antes desbarrancó y después vinieron y vinieron a agarrar sal. ¿Ustedes se acuerdan cuánto estaba la soja? Nos perdimos la oportunidad que nunca tuvo la Argentina. Se la chorearon. ¿Se acuerdan cuánto estaba la soja? La plata que teníamos que haber recaudado. Las publicidades. Ahora yo digo, ¿no? También, mirá, que quiero acotar esto. A ver. Van a votar. Sí. Fallan. Todavía estamos con la tecnología que tenemos. El voto electrónico. Que hablan de gasoducto, de todo. Con toda la tecnología está todo hoy en un sistema informático que vas a los expedientes, los juzgados. Vas a votar todavía con la boletita porque es el curro de los políticos. Hoy la votación es la legalización de la estafa de estos delincuentes. Pero vos fíjate que el voto electrónico, bueno, tuvo sus falencias o al menos mucha gente que ha criticado por la tabranza. Vos fíjate, sí, que hubo 70% de concurrencia a nivel nacional y 62% a nivel capital. O sea que hubo mucho menos gente porque no pudo votar. Bueno, no hablamos de la elección tampoco puntualmente en capital porque Milley se llevó obviamente todo, tampoco a nivel provincia, digamos, de Buenos Aires. No hubo sorpresas en capital. No, no hubo sorpresas por eso. Milley aparece como la gran figura. Que disruptiva, como suele ser él, pero que caló hondo, evidentemente, su discurso en un segmento que yo insisto, yo pensé que era un voto de los jóvenes solamente y ayer cuando le preguntábamos a mucha gente mayor también. Y lo que hablábamos fuera de aire y para todos esto, digo, está eso de que uno piensa y el que lo vota Milley es el que no tiene nada porque muchos te dicen y vas a perder derechos, te van a sacar los planes, vas a ser más pobre, vas a perder el laburo. Piensan eso con Milley. Y bueno, entonces, ¿y quién lo vota? Los que no tienen nada, ¿no? Los que históricamente por ahí votaron al peronismo, ¿no? Igual los datos son esos, mirá. Sí, sí, pero por eso digo, históricamente esa gente votó al peronismo porque por ahí le dio... Antes se decía, te daba un colchón y un par de zapatillas, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? Ustedes no salen a la calle. Yo tengo en la peluquería, hablo con la gente. Entonces, yo me enojo con parte de la familia... El otro día estábamos comiendo y la familia de mi mujer iban a votar a Milley. Le digo, pero si... ¿Por qué, claro? Porque no le gustaba, no cree en nadie. Ah, por eso. Como no crees, votás al disruptivo. Pero no vayas a votar. El voto no tiene que ser obligatorio. Ojalá que lo haga Javier, porque en Estados Unidos no es obligatorio. Porque si es obligatorio y nosotros pagamos una multa... En la Argentina no es obligatorio. Pero sí. La multa máxima. Pero ellos tienen que imponerse una multa. No, bueno, pero pará, pará, pará. Por no cumplir y estafar al pueblo. Pero pará, Cusine, pará. Lo que digo es, en la Argentina el voto es obligatorio y está claro. Lo que digo es que la multa, la máxima multa de 500 pesos. Otra vez lo miri... Así estamos como estamos. El que roba un peso, el ladrón... El que roba un peso, el ladrón, y el que roba un millón de dólares, el ladrón... ¿Sí o no? Sí. Listo. Escuchame una cosa. Si la multa vale 10 pesos, tiene que haber una multa del otro lado, porque vos te obligan a ir a votar a un tipo que te está estafando. Bueno, pero es una lectura, Fabio. Ahora está mirando que... A usted le dio vergüencita ayer escuchar a Masa, a Santoro, que cobra varios sueldos, ¿viste? Porque todos tienen representatividades. Los expresidentes cobran jubilaciones, lo que pasaron por el país, por la política. Dejémoslo de joder, no nos sacamos la careta. Pero vos lo ves así, lo ves como una estafa moral y no votás porque no querés votar estafadores. Está bien, hay gente que eligió ir a votar y eligió el voto bronca, o eligió creer en todo lo que Milley dijo en este tiempo. Hay chicos de 16 años que por ahí piensan que van a cobrar en dólares. Y sí. Y está instalado eso. Van a pensar... Ahora voy a tener 300... Tengo... En Mercado Pago tengo mil pesos y voy a tener mil dólares. No es así. Igual me parece que hay que decirlo, la administración pública es compleja. No es tan fácil. No es que cualquier persona puede ir y hacerlo. Si pensamos que eso va a ocurrir en la Argentina, bueno, digamos, quizás es al revés. Quizás porque hay pocos políticos profesionales de lo que nos pasa. No porque hay tantos políticos de otra naturaleza. Lo digo porque me parece que es así, parece que se necesitan políticos profesionales, personas que conozcan la administración pública. ¿Sabés lo que decía Hayek, no? Hayek es un economista austríaco, famoso. ¿Sabés lo que decía Hayek del Estado? Que es un organismo vivo, que tiene su propia lógica, su propia... Y yo que tengo experiencia, porque estuve los cuatro años, Patricia fue Ministra de Seguridad, yo fui subsecretario. Entonces, es verdad. Vos te sentás ahí y primero tenés que aprender cómo se maneja. La experiencia en haber estado en el Estado y en haber gobernado es importantísima si vos querés cambiar las cosas. Si no te pasan los cuatro años... ¿Sabés lo que digo yo? Y no cambiaste nada. ¿Sabés lo que digo yo? Sí, Fabio. Que hoy los grandes corruptos nos dan clase a nosotros de moralidad y honestidad. A Javier, no lo... Tranquilo, a ver, vos pensá que estamos analfe... Es un premio, no sé si... No me sale la palabra. No importa, pero qué, que están... Analfabetos. Analfabetos, todos, 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 cabezos de vos. Bancame, sí. Bánqueme un segundito porque lo tenemos a Julio Bárbaro, vía Zoom. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, lo primero preguntarte a vos, con tu experiencia, y siempre muy crítico, ¿cuál es el primer análisis de lo que ocurrió ayer? Bueno, primero es, en algunos casos, por ejemplo, los votos de masa después del desastre que fue Alberto son un milagro. Hay que tomar eso. Por otro lado, me parece, para mí, el triunfo de Patricia sobre Rodríguez Larreta es muy importante porque mejoran mucho juntos por el cambio. Rodríguez Larreta no podía administrar la propia elección. Esto que hizo con la maquinita fue una atrocidad. Sacarlos de encima a ese personaje fue un avance. Mi ley fue el ananido de bronca de una sociedad que vive con una diligencia política que en 40 años generó el 40% de pobreza. Yo fui diputado con Perón, que era de Perón, de Prondizi, de Ilia, de Lanús, de Longanía, en un país que no tenía nada más que 4% de desocupación. No tenía deuda externa y no tenía inseguridad. Se esperaba el tren a las 10, 11 de la noche. El tren venía y no tenía miedo. ¿Y qué pasó, Julio? ¿Qué pasó en todos estos años? Desde el 76, 75 si querés, se cambia el poder de los bancos para sustituir al poder de la industria. Y entonces nosotros fabricábamos locomotoras, vagones. Y te dice cualquier personaje que fue ministro del gobierno de Cristina, dice nosotros comprábamos los mejores vagones, pero ¿cómo si los fabricábamos? Entonces el que fabricaba el vagón estaba tirado en la casa y cobrando una pensión porque todos son acuerdos. Comprar afuera es más barato y deja una ganancia que el trabajo no la deja. La privatización es bueno, saqueo. Si la luz era de todo, ¿por qué se la tenés que dar a un amigo para que se la lleve? ¿Sabés por qué? Porque el subsidio es 100 y el retorno no es 30. Mirá, ahora... Y ese es el tema central. Entonces, la degradación de la sociedad... ¿La corrupción estás diciendo entonces? Sí, claro, la privatización fue el ejercicio de la corrupción. Bueno, pues el nervio de la corrupción, porque el POS podía tener un mal o un buen administrativo de ferrocarriles, pero cuando lo privatizás, eres uno que te pide subsidio, como el subsidio es un número algo, vamos a media, a un tercio, 20. Eso es así. Bien, Julio. Privatizar lo que da pérdida es instalar la corrupción. Sí, bien, Julio, gracias como siempre. Muy valiosa tu opinión. Un gran abrazo. Un abrazo. Dale, Montserrat. Y nos vamos con Cristian Eche. A la calle, para sentir esto, lo que la gente, o cómo le repercutió a la gente, esta victoria de Milay en Las Pazos. Cristian, ¿a dónde te has movido? ¿Cómo estás, Montser? Esteban, bueno, estamos ahora en retiro justamente para hablar con la gente de lo que fue el día después de estas elecciones, donde mucha gente está sorprendida por lo que pasó el día de ayer y vamos a preguntar a ver cuál es su opinión al respecto de lo que pasó el día de ayer. A ver, unas palabritas, querida, contame. A ver, unas palabritas, ¿qué nos puede decir a las elecciones de ayer? Bueno, a ver si vamos a hablar con el muchacho. Unas palabritas acá. ¿Qué le pareció a las elecciones de ayer? Aguante, chaca. ¿En qué va a cambiar el precio de la heladera? Bueno, nos vamos, Dios. ¿Qué le pasa a la gente? A ver, unas palabritas, ¿cómo estás, genio? Unas palabritas, bueno. Señor, unas palabritas. Te queríamos preguntar con respecto a las elecciones, lo que pasó el día de ayer y lo que va a ser la suba del dólar, cómo va y viene, en qué repercute en la heladera, ¿no? Sí, la verdad que yo lo que pienso es que tendría que haber ganado más. Bueno, por diferencia, pero no lo quiero a Millet. No lo quiere. ¿Esto en la heladera, en qué pensás que te va a cambiar? Es que lo va a sacar todo, Millet. Mirá. Muchas gracias. Bueno, ¿ves? Eso es lo que se viene ahora, que te van a decir esto. Pero te lo van a decir o puede pasar, digo, me parece que son dos cosas. Primero te lo van a decir. A ver si vamos a hablar. Sí, Cristian. Unas palabritas, unas palabritas, unas palabritas. Bueno, vamos para. Vamos para aquel lado, a ver si vamos a hablar con él. Sí, yo no estoy diciendo que no vaya a pasar. Se tiene unas palabritas para Crónica, estamos en vivo. ¿Qué es lo que te van a decir? Son dos cosas distintas. Insisto, con esto de la campaña del medio, como decís que se puede llegar a instalar. Olvídate. Mirá lo que acaba de decir este hombre. Yo quería preguntar algo. Es la realidad. A ver. Señor, unas palabritas, unas palabritas. ¿Qué nos puede decir con respecto a las elecciones, las paso de ayer, y cómo va a repercutir en la heladera esto? Yo no pude dormir anoche. ¿Mirá? Una, porque soy pensionada, cobro lo mínimo. Y la verdad que esto es una sorpresa. Esto da lugar que el gobierno, los gobernantes que están gobernando, tienen que fijarse y pensar. Si este resultado fue así, es por algo. ¿Por qué no pudo dormir? Estamos haciendo mal, la gente estamos enojados. ¿Por qué no puedo dormir? Pregunta Esteban. No pude dormir por la gente que está peor que yo. Mirá. Por el voto a Milley, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este personaje, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahí nosotros estamos pensando que va a ser peor y por ahí da una sorpresa. Ah, bueno. Pero esperemos que sea para mejor, que la Argentina esté mejor. Bien, gracias. Gracias. La señora muy clara. Chacho, ¿qué le parece lo que pasó ayer? ¿Cris? Sí, Cristian. Ya volvemos, Cristian, querido. Sí. Ya volvemos, Cristian Eche, dale. Sí, ya volvemos con Cristian porque es increíble, ¿no? Como, sí, Fabio. No, no, yo. Ah, frasca. Perdón, Horacio. Vamos a poner y suponer que el escenario político de ayer lo pone al frente del país a Milley. Sí. La pregunta mía es, ¿puede gobernar una persona que no tiene gobernadores y que tiene minoría con los porcentajes que sacó? Es lo que se dice siempre. Bueno, la pregunta mía es, ¿puede gobernar? Es una buena pregunta. A mí me gustaría hacer una reflexión al respecto. Lo dijo la señora recién de una manera brillante porque fue llana. Hay un mensaje de la sociedad, la sociedad sabe cuando vota. Yo no creo que la gente vote nunca por ignorancia. Siempre hay un mensaje claro y sabe lo que vota, cuándo vota y cómo vota. Nosotros, desde nuestro lugar, Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, tenemos para ofrecer una fuerza política muy consolidada, con una dirección clara de cambio. Y ese creo que va a ser nuestro diferencial. Pero estoy seguro que si no escuchamos el mensaje de la sociedad, estamos equivocados. Hay que escucharlo. Buena presa. Hay que entender esa claridad del mensaje porque es fundamental. Pero teniendo minorías en diputados y senadores y no teniendo gobernadores, le va a ser un poco difícil. Sí, pero se maneja también con el tema del Congreso y las leyes. Para eso también está. Pero yo creo que Patricia también ganó porque representó un poco lo que representa un poco Milley, ese núcleo duro. Por eso yo creo que lo mejor que pueden hacer, como tienen buena relación, dicho por ellos mismos. Es más, Patricia quiso arrimar al espacio a Milley y la sacaron escarpiendo. Bueno. El mismo espacio. Yo creo que este es momento de dejar egos de lado, de pensar en la Argentina y de construirla junto. Ahora el tema es quién quiere ser presidente de los dos. Y bueno, y si estamos ahí, esa dicotomía, no vamos a salir más adelante. Bueno, pero eso siempre pasa en la política. Eso no lo soluciona Patricia, Milley solo. Mirá. No lo van a solucionar. En el discurso, Fabio, siempre es vamos todos por la Argentina, hay que salir del fondo, hay que... Pero después, cuando quieren poner las figuritas en los puestos importantes, es cuando empiezan a verse un poquito las miserias. Y pasan del ámbito nacional, en los equipos de fútbol y en todo el lado. Hay 5.000 cargos, creo, para poner cuando asumí como presidente. Por eso te digo. Vamos a ir... Quiero uno, quiero uno, por favor. Quiero uno. Después charlamos, Fabio. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa, pero hay una ventita, porque vamos a seguir, lógicamente, en instantes, hablando con la gente en la calle, las medidas que se vienen. ¿Se viene un bono? ¿Se viene un bono también para los privados? Porque, a ver, la gente está mirando del otro lado y dice, ¿viene el bono o no viene el bono? Bueno, hay lluvas en la UAH, hay lluvas en los planes, bueno, te lo vamos a contar. Y yo como privado digo, ¿lo podré pagar? Claro.